India se convirtió en el país más poblado del mundo superando a China, según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con datos del informe publicado este miércoles por el Fondo de Población de la ONU, UNFPA, por sus siglas en inglés, la población de la India superará este año por 2.9 millones a la de China. En el informe sobre el estado de la población mundial, 2023 se revela que la India tendrá este año una población estimada de 1.428.6 millones de personas, en comparación con los 1.425.7 de China. Desde 1950, cuando la ONU comenzó a hacer registros, la población de la India ha crecido en más de 1.000 millones de personas, más que la población total de Europa, y continúa ascendiendo. A diferencia de China que por primera vez en décadas ha comenzado a mostrar un crecimiento negativo. El Centro World Population Review, que estima en tiempo real las proyecciones de crecimiento de población, indica que durante el día de hoy la India superó la barrera de 1.426.000 habitantes, con una brecha de unos 400.000 habitantes más que China. El organismo internacional preveía inicialmente que esto ocurriese a mediados de este mes de abril, aunque la ausencia de un censo de población en la India desde 2011 dificulta evaluar la exactitud de las proyecciones. Así, los expertos no pueden determinar con exactitud la fecha en que la India tomará el testigo de forma oficial. Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la India elabora un nuevo censo cada 10 años. Sin embargo, tuvo que aplazar el que tenía previsto para 2021 por la pandemia del coronavirus, y no será completado hasta 2024 según informaron las autoridades indias. El ascenso de la India al primer puesto de la lista de países más poblados del mundo supondría la primera ocasión en que China es desbancado de esta posición desde que la ONU comenzó a hacer registros en 1950. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.